Puede pasar que de repente empiece a quererte y llegar a guardarte en mi corazón y allí tenerte por siempre y sin ofenderte y cuidar tu recuerdo con gran pasión Estoy sintiendo que quiero tenerte cerca y vivir las caricias que me haces tú porque tú me haces feliz brindándome tu calor de repente te daré todo mi amor De repente mami puede suceder que sucede cuando escuchas la guaracha o el bebé que te quiera tanto que seas mi mujer basta de seguro y te lo digo porque siento lo que siento y aseguro lo que es De repente mami puede suceder De repente mami puede suceder que tú seas mi mujer que te quiera tanto que seas mi mujer Cuantas sabrosuras te lo digo con mi canto siento cuando tú lo ves Ahora mami ¡Gracias! 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 De repente mami puede suceder Son cositas que en mi vida van pasando, y a mis nietos contaré Que te quiera tanto, que seas mi mujer Tanto sufrimiento como yo pasaba esa muleta ahora, seguro me encontraré De repente mami, puede suceder De repente mami, ven que de repente mami, que es lo que va a estar sucediendo Que te quiera tanto, que seas mi mujer Que te quiera tanto y tanto, y por siempre te tendré